El día llegó, la página de Cartoon Network ha llegado a su fin. Resulta ser que hace un par de días me llegó el rumor de que la página de Cartoon Network había cerrado. Obviamente muchísimas veces han aparecido rumores de ese estilo, ya sea que la página oficial cerró, que cerraron sus redes sociales, o bien que hasta el canal de Cartoon Network ha llegado a su fin en Latinoamérica, cosa que siempre ha resultado ser algo falso hasta ahora. Lo que hice entonces fue que verifiqué solo por curiosidad para ver si era verdad eso de que Cartoon Network había cerrado permanentemente su página web, y cuando entré me topé con esto. Así es, la página de Cartoon Network, por lo menos en Latinoamérica, ya no existe. Y ahora si tratas de entrar te redirige a la página de HBO Max, o bueno, lo que ahora se le conoce solo como Max, y te aparece un mensaje que dice, Cartoon Network en Max, buscas programas de Cartoon Network, disfruta lo que está disponible en Max, suscríbete a Max, donde también podrás crear un perfil infantil y bla bla bla. Así es, ahora la página de Cartoon Network ya no existe, y simplemente se ha convertido todo en una publicidad para Max, la plataforma donde están la mayoría de las series de Cartoon Network. Y esto sinceramente, a mí en lo personal, me causa bastante nostalgia, ya que creo la gran mayoría, en algún momento o etapa de su vida, entró a la página de Cartoon Network a jugar cualquier juego que anunciaban en el canal televisión, a participar en cualquier tipo de dinámica, Incluso en sus inicios, uno entraba a la página de Cartoon Network, a veces solo a pasar el rato, a ver con qué nos topábamos, o bueno, hasta hay aquellos que se la vivían entrando a la página para votar en Botatune, esa sección que duró muchos años en Cartoon Network, pero que lamentablemente también hace algunos años llegó a su fin. Igual si quieres saber por qué finalizó Botatune, te dejaré en la descripción un video donde yo respondo eso. Siguiendo con lo del cierre de la página de Cartoon Network, yo tengo un recuerdo bastante nostálgico, el cual es de cuando tenía, no sé, como 9 o 10 años más o menos. Recuerdo que en ese entonces había un cibercafé o café internet, no sé cómo le digan en su ciudad, pero un lugar donde pagabas por hora para tener acceso a una computadora con internet. Y como estaba cerca de mi casa, pues había muchas veces que el poco dinero que conseguía, quién sabe cómo lo conseguía, pero bueno, total que una vez que tenía algo de dinero, en vez de gastarlo de algunas frituras o refrescos o lo que fuera, prefería muchas veces gastarlo en ir a ese cibercafé, pagar una hora y gastarme esa hora metiéndome a la página de Cartoon Network a jugar. De hecho, tengo muy en mi memoria que hubo un tiempo donde me envicié con un juego que anunciaban bastante en el canal de Cartoon Network hace ya muchos años. Era un juego de mansión Foster para amigos imaginarios. De hecho, he intentado en varias ocasiones buscar ese juego y no he encontrado ni videos de él, pero digamos era de pasearte por la mansión, andar caminando por ahí y supongo completar algunas misiones. Entonces, no recuerdo bien todo. Ya después, también me acuerdo de haber jugado un juego de los chicos del barrio, en el cual tenías que usar a cada personaje y era como de aviones o algo así. Y cada personaje tenía un vehículo, digamos, diferente, con diferentes armas y todo. Y bueno, para la época era toda una locura estos juegos de la página de Cartoon Network. Parece ser la página se originó, por lo menos en Latinoamérica, entre el año de 1998 o año 2000 aproximadamente. Y bueno, es hasta ahora que después de más de 20 años ha llegado a su fin y ha cerrado. Esta página, por más raro que se escuche, también tuvo incluso hasta sucesos raros o polémicos que ocurrieron ahí. Como olvidar cuando hackearon la página y pusieron videos algo extraños de Ricardo Milos y de otras cosas raras. Que también, de hecho, yo hice video de ese suceso. Ahí, por si lo quieren ver, igual se los dejo en la descripción. Ahora bien, ya analizando más detalladamente el cierre de la página de Cartoon Network, supongo es algo que tarde o temprano iba a suceder. Digo, yo en lo personal no me esperaba que hubiera pasado ya en este momento. Hasta recuerdo que hace unas semanas me metí a la página por algo que andaba investigando para un video que iba a hacer. Y todo en la página se veía muy bien. Me acuerdo que estaban todas las series ordenadas. Podías ver fragmentos de algunos episodios de las series de Cartoon Network. Había incluso juegos. Hasta me acuerdo que estaba el cómic de Animaloo. Pero bueno, supongo a Cartoon Network ya no le salía rentable seguir teniendo su página disponible. No tengo ni idea de cuánto pagaban para tenerla ahí con los videos, juegos y demás. Pero supongo ya no tenía casi tráfico. Es rara la persona que a día de hoy aún se meta seguido a páginas de internet. Y también es raro que a alguien le gusten los juegos de las páginas. Ya que todos prefieren jugar lo típico que ven que juegan los streamers o lo que está de moda o jugar en consola. Y en general, como ya lo comenté, no es muy común que alguna persona se meta a alguna página de internet por entretenimiento. Todos están más pegados en redes sociales o viendo videos en YouTube, en Facebook o en TikTok. Así que supongo los tiempos han cambiado. Y eso de tener una página web con tanto contenido, juegos y videos es algo que probablemente no salga tan rentable. Lo que es una triste realidad es que pues a día de hoy todo va más enfocado a las plataformas digitales. Por lo menos Cartoon Network tiene esa apuesta grande. Muchas de sus series incluso ahora se estrenan primero en las plataformas digitales como en este caso Max. Y todo parece indicar que ese es el futuro. No tengo ni idea si en algún punto nos topemos con la sorpresa de que también cerrarán el canal de Cartoon Network. Esto ya ha ocurrido en otros países así que no sería tan raro el encontrarnos con que el canal también lo cerrarán en Latinoamérica. Digo, todo es poco a poco, pero si ya cerraron la página, pues todo puede pasar. Y tú, ¿qué opinas del cierre después de más de 20 años de la página de Cartoon Network? ¿Tienes algún recuerdo de ella? ¿Qué juego jugaste ahí? Espero en la caja de los comentarios me dejes todos los recuerdos nostálgicos que alguna vez tuviste con la página de Cartoon Network. Estoy seguro que más de uno tiene algo muy peculiar, interesante, triste o feliz que contar. Cartoon Network LA.com ahora tiene a tus cartoons favoritos en un montón de juegos. Así que diviértete con Pedro o vuélvete loco con Hong Kong Fool. Es cosa tuya y solo los puedes encontrar en nuestra página. Cartoon Network LA.com, internet al estilo cartoon. En este momento te están apareciendo en pantalla dos videos míos. Da clic en alguno y verás algo completamente impactante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!